¡Gloria a Jesús! Así que te vas a poner ahí como ejército de guerra que eres, amén. Ponte en pie, te voy a pedir que te pongas ahí en pie y que tú cantes esta canción con toda tu alma declarando que aunque se levanten mil gigantes contra ti no vas a temer porque hay una palabra en el cielo decretada para ti y es sanidad. Hay una palabra decretada para ti y es libertad. Hay una palabra decretada y es salvación. Hay una palabra declarada que es provisión en tus finanzas. Hay una palabra que dice ¡Es vida! ¡Vida! ¡Vida en abundancia, amén! ¿Cuándo lo creen? Pues ahí enfilados como un ejército de guerra cantando conmigo, amén. Contra ti, Satanás cubiertos por la sangre de nuestro amador, Jesucristo aplicada esa sangre sobre nuestras vidas porque sabemos amar, valorar y reconocer ese sacrificio de Cristo Puesto nuestros pecados bajo esa sangre, nuestros familiares bajo esa sangre es que venimos a arrebatar lo que nos ha robado, amén. Aunque se levanten mil gigantes contra mí, no temeré El enemigo no podrá tocar mi fe Porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija Y hoy soy cabeza en roca y ahora vivo de gloria en gloria Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Y lo que me has quitado me lo devolverás con creces Porque Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Él me hizo su heredera juntamente con él Y me ha dado el poder Baratar y desatar Y dejar una palabra que cambie tu generación Y hoy declaro que él te devuelve lo que te robó Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Porque Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Ese terreno Ese lugar para para vivir de nuevo, iglesia Y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Arrebato, arrebato, lo que es mío, lo que es mío Cuando le pueden dar ese agua de júbilo Declarando que está hecho Dale ese aplauso, un aplauso vivo Un agua de júbilo, viva Viva, que es para Cristo Ha sido a mal lugar Aquí reina Cristo Aquí reina Cristo Y si Dios es por nosotros Nadie contra nosotros No hay temor No hay temor Dios está con nosotros Y contra nosotros Aleluya Señor, tú puedes contar con este ejército Gente imperfecta Pero que se coloca delante de ti Declarando a tu obra en mí Cuando le dicen a tu obra en mí A tu obra en mí Soy imperfecto Pero quiero ser alguien Que te sirva en este mundo Quiero ser alguien Que te sirva en este ejército Para la nación española Quiero ser alguien para ti Señor Quiero ser alguien conocido en el infierno ¿Cuántos se lo quieren decir? No importa Lo que venga Lo que hayamos de pasar Si Cristo es con nosotros ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros?